En conferencia de prensa, la Policía del Departamento de Rivas dio a conocer los resultados de los planes operativos realizados del 4 al 10 de agosto, en los cuales seis personas fueron detenidas señaladas de cometer diferentes delitos. En una conferencia de prensa, la Policía Nacional de Rivas dio a conocer resultados de planes operativos realizados del 4 al 10 de agosto, en los cuales seis personas fueron detenidas por diferentes delitos, cuatro de ellos por robo con intimidación, uno por violación y otro por abastecimiento de droga. La violencia ocupada de los delincuentes es de 72.5 gramos de marihuana. Dos delincuentes detenidos por robo con violencia, en Buenos Aires, Roldán José, Ampíez Castillo, en el municipio de Rivas, Juan José Lozano, en San Juan del Sur, Jefer Otoniel González Galeano y Kevin José Lindo Ocomo. Abastecedor de droga detenido en el municipio de Rivas, el delincuente Ronald Alberto López Solís, al que se le ocupó 72.5 gramos de marihuana. Por el delito de violación, se detuvo al delincuente Tony Javier García Amador, en el municipio de Tola. Cabe recalcar que la ciudadanía ribense continúa pidiendo mayor presencia policial por la noche en el sector de la Rotonda Jesús del Rescate, ya que muchas personas han sufrido robos. En Acción 10, les informó Eva Torres.